Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de The Fab Life. En esta ocasión estoy con la periodista Mavila Huertas. Hola Adri, ¿cómo estás? Se ha tomado un timbito haciendo un timbito muy rápido para venir a conversar conmigo. Y bueno, Mavila, comencemos con el tema que te había contado, porque todo gira alrededor ese tema en estas ediciones, es sobre la mujer fuerte. ¿Qué es para ti una mujer fuerte? A ver. Es complicado. Suena fácil, pero es complicado. Porque cada uno ha tenido su experiencia con mujer, cada una quiere ser una mujer fuerte. Yo pienso que es cuando tienes las cosas claras, cuando empiezas a confiar en ti misma, cosa que también es todo un proceso, y te sientes tranquila con lo que haces y con tu conciencia y finalmente feliz de ser quien eres. Yo creo que una mujer fuerte en principio es alguien que se valora, que se quiere y que se siente a gusto siendo quien es. Alguien que disfruta de ser la persona que es. No que se anda autocriticando ni mucho. Esto es definitivamente, como te decía, todo un proceso muy largo. Pero además, una mujer fuerte es una mujer que no se ve amilanada por ningún hombre, digamos, o sea, si se trata de competencia de género. Es alguien que si tiene un objetivo no tiene el prejuicio de sentirse inferior en nada y que está bien plantada, ¿no? Está bien parada frente a los retos que le pueda presentar la vida. Claro, y bueno, y la vida hoy en día existe de ser una mujer, bueno, profesional, mal, emprendedora, que se grega a hacer un montón de cosas. Exacto, demasiada presión, diría, ¿no? ¿Tú crees que las mujeres también sienten esa presión? Sí. ¿Quiero ser fuerte, pero también tengo que hacer todas estas cosas? Claro, o sea, la supermujer no existe, pero nuestras debilidades son parte de nuestra riqueza. Y hay gente que es parte de nuestra esencia como ser humano. Por lo tanto, una mujer fuerte tiene que ser consciente también de cuáles son sus debilidades. Si tú sabes cuáles son tus flancos débiles, entonces vas a poder sortearlos mejor. Nadie es infalible. Ser fuerte no significa que vas a ser perfecta o infalible en todo. Una mujer fuerte es la que sabe que, por ejemplo, si tiene tendencia a la impuntualidad, pues entonces pone tres veces la alarma. No que si tiene tendencia a sentirse culposa, cada vez que se sienta culpable va a decir oye, no, un momento, no es tan grave, ¿no? Si tiene tendencia a ser pesimista, también va a tratar, bueno, me pongo esto y escucho un poco de rock y cambia mi estado de ánimo. Es una mujer que se conoce, una mujer fuerte es alguien que se conoce. Solo conociéndote puede ser fuerte. Bueno, Mávila, y dentro de todo esto que estamos conversando, ¿para ti quién sería una mujer fuerte? ¿Tienes alguna referencia personal o alguien que admires en particular? Sí, ahora, yo, por ejemplo, he admirado siempre a Cristina Amampur. Pero, como periodista, me encanta el estilo, me encanta la claridad con la que dice las cosas, me encanta que sea alguien que ha estado en el terreno, que ha estado en la línea de fuego permanentemente, cubriendo guerras y vamos a esto de no sentirte menos que un hombre, ¿no? Es decir, con el físico ahí dispuesto siempre a los calores, al hambre, a la sed, a las exigencias del trabajo, que te pide 25 horas del día que solo tiene 24. Pero yo también tengo, por ejemplo, gente joven a la que admiro. O sea, admiro a ustedes, las fashion bloggers, que se han abierto todo un campo. Es decir, yo tengo 45 años y miro hacia arriba, pero miro también a la gente de mi generación y miro también a la gente que viene. Porque de lo que se trata es de estar vigente. Entonces, alguien que sabe estar vigente para mí es ejemplo. Hay una chica que ha ganado el Oscar como mejor actriz de reparto por la película esta, La Chica Danesa. Yo la vi y me pareció una chica maravillosa. Yo dije, por Dios, ¿qué tal luz en la pantalla? Entonces, ¿me entiendes? No me pongo límites a que tenga que ser necesariamente una mega star o una persona que ya consiguió todo, sino que tenga algún elemento que para mí sea de admiración. Entonces, vivo constantemente mirando a otras mujeres y tomando lo bueno de las que me van llamando la atención, ¿no? Lo bueno de esta, lo bueno de la otra. Me encanta Mónica Bellucci por la cantidad de películas que ha hecho, pero además por la manera como ha sobrellevado la edad, viéndose absolutamente glamorosa, perfecta, maravillosa. Bueno, ella es como la imagen perfecta de mujer que sabe madurar con clase, con estilo, con elegancia. Sí, ¿me entiendes? Y sin hacerse tanta cosa en la cara, ni cambiarse. Además, es gracioso porque le dicen, bueno, ¿qué te dicen del peso? Porque había subido de peso. Creo que en una entrevista ella decía, bueno, soy italiana, ¿qué quieren? Me encanta la comida. Entonces, alguien que tiene el desparpajo de decirte una cosa así, ¿sabes qué? Me encantan los tallarines y no tengo ningún problema en decirlo. Y si eso quiere decir que voy a vivir con cuatro kilos de más, pero muy bien distribuidos, pues, adelante. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero claro. ¿Me entiendes? Esto de tener tu sello propio debiera ser la conquista de todos, hombres y mujeres en el mundo, ¿no? Y hay, bueno, una contradicción que yo estoy viendo con eso porque, claro, hablamos de todo eso, pero al mismo tiempo estamos bombardeados todos los días por esta imagen de, o sea, súper flacas, sin bikinis, vida perfecta. Bueno, Instagram, que es la plataforma de moda que ahora estamos comentando. Que es muy linda como inspiración, ¿no? Pero ahí es cuando la gente a veces se siente un poco como intimidada. No quiero ser así, quiero tener seguridad, quiero ser todo esto, pero al mismo tiempo, ay, pucha, creo que no soy así, no me veo así. Ajá. Y hay una presión bien fuerte, ¿o tú qué piensas? Sí, por supuesto, y todos pasamos por la presión, y las mujeres más, ¿no? Pero ahí es cuando tienes justamente que sacar esa fortaleza interna y decir, hombre, ¿a quién tengo que contentar, no? Y yo entiendo la belleza como una cosa que va mucho más allá del físico. No sé si te ha pasado, pero conoces incluso hombres o mujeres muy atractivos físicamente, muy guapos, muy bonitos o bonitas, pero a los 15 minutos te aburriste de hablar con ellos. Me ha pasado. Ok, a mí también. Pero también te pasa lo contrario, de gente que a primera vista se ve interesante, digamos, no es estéticamente perfecto, simétrico, ni medio metro ochenta, pero tienen una personalidad y una simpatía que va más allá. Entonces, yo entendí cuando cumplí 40, por ejemplo, que ya no podía ponerme a juzgarme, ni a compararme, ni a flagelarme con mujeres de 30, sino que podía ser una mujer de 40 años que podía, además, sacar lo mejor de mí a esa edad. Y creo que eso pasó, porque coincidió con un momento de mi vida, ¿me entiendes?, personal, en el que sí, pues, de pronto me vi sola de nuevo, tras mi separación. Y eso hizo que, de verdad, tuviera que convertirme en una sobreviviente de esto, ¿no? Sola. Y si yo no me iba a querer, entonces estaba frita. Era un tema de sobrevivencia, ¿no? Entonces, pasar por experiencias duras creo que tiene esa enorme recompensa, que es hacerte más fuerte, ¿no? Es un gran consejo. Y proyectar seguridad es el mejor cosmético, créanme, de verdad. O sea, una mujer segura. Con actitud. Con actitud, sin rimel, con barrito, con lo que fuera, ¿me entiendes?, con zapatos chatos, es 100% mucho más guapa que la flaca más despampanante, pero, o sea, perdón, pero de verdad, o sea, creo que hay que tener... Ya lo saben, chicas, se lo dice Mávila Huerto. De verdad, yo creo que hay que tener mundo interior. Esa es la clave, tener mundo interior. Y bueno, Mávila, eso es muy importante, recuérdame. En el tema de estilo personal, quiero que me cuentes un poco, o sea, esto es un blog de moda, el canal es de moda, lo que quieras, pero mis entrevistadas quiero que me cuenten un poco más del estilo, que es un poco más lo que son ellas, su esencia. ¿Cómo llegaste tú al estilo que tienes ahora? Como te comentaba previamente, o sea, proyectas energía, proyectas vitalidad, me parece súper, pero me imagino que ha sido un camino largo. Sí, claro. Varias etapas. Han sido varias etapas, por lo menos recuerdo tres. La de mi adolescencia-juventud, que fue la de la rebeldía, los años 80, el labial metálico, que era una manera de decir, mira, yo estoy con estos tiempos, y de marcar distancia con tus padres, con el mundo grande, ¿no? Entonces era seguir un poco la corriente de ese momento, las sombreras, la ropa de cuero, eso influyó mucho, mucho. O sea, de verdad, te digo, yo puedo ver mis fotos y digo, pero ¿quién es esta mujer? O sea, la quinta integrante de Kiss, no soy yo, ¿no? O sea, no hay manera, ¿me entiendes? Las cejas lejos, o sea, todo era así... Súper fuerte, súper fuerte. Después recuerdo una época clara, con respeto a mi relación a la moda, en la que, claro, yo era muy joven como periodista, y tenía que además hacerme respetar. Entonces empecé a usar sastres todo el tiempo, con un estilo muy clásico, amarrarme el pelo, amarcar mucho el tema de la seriedad, 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 porque era una necesidad. Podía ser una joven y vestirme como una joven, pero era increíble cómo la gente no te respetaba. Si de repente te apareces así un poco alegre en el canal, la gente te va a decir, oye, hijita, ¿y tú quién eres para preguntarme eso? Entonces, para compensar, siendo una periodista joven en el mundo de la televisión, empecé a usar elementos de moda, un uniforme, para protegerme de eso y proyectar otra cosa. Claro. Pero llegó un momento en que, claro, si te sigues poniendo el mismo, demarrándote el pelo, cumples, te vuelvo a decir, 40 y vas a parecer de 60. Está bien que a los 20 puedas parecer de 30, maravilloso. Pero después la cosa ahí era como revertirlo y empezar un poco más a disfrutar. La moda cambió, se relajó. Hoy conviven cientos de estilos. Antes se ponía, no sé, los pantalones Sabrina y todo el mundo usaba Sabrina y eso era. Hoy la moda puede ser de distintos tipos. Se va como adaptando mucho más a tu personalidad. El street style, pero demuestra... Esa es la hora a la identidad personal. Exacto. Entonces, de eso se trata y dije, bueno, hay que ver qué colores te quedan bien, qué colores te hacen ver mejor, qué color transmiten mejor tu estado de ánimo. Y empiezas a estudiarte, a conocer tu cuerpo y opté por eso, ¿no? Por relajar un poco. Los astres siempre están en mi closet. Siempre, porque son parte de verdad. Básicos. Básicos. Pero ya no es todos los días astres. Y empecé a ver además que mi pelo era lindo, entonces empecé a prenderme distinto y a echar mano de los accesorios, que son súper importantes. Claro. Y sí tienes razón. O sea, los colores vivos mucho más para el verano, los otros para el invierno, pero me encanta. A mí siempre me ha gustado la moda. Pero entonces, lo que comentabas previamente, ¿sí crees que todavía hay un prejuicio con el hecho de, bueno, yo soy mujer, soy joven, quiero ser seria, quiero que me tomen en serio, entonces tengo que vestirme así como... Creo que hoy ya no. No, hoy ya no. Te digo lo que me tocó vivir a mí. En ese sentido hemos sido las de mi promo precursoras. Ustedes la tienen mucho más fácil. Hoy ya no es así. Claro. Bueno, Cristina Lagarde, ¿no? Que es la jefa de Fondo Metropolitano Nacional y tiró un estilazo. Un estilazo. Sale cada rato y no me dejar para basarme. Exacto. ¿De qué estamos hablando? Hoy el mundo cambió. Y además, las mujeres en el ámbito laboral quieren verse también, quieren verse bien. No entienden por qué tienen que jubilarse como mujeres, como seres sexuales o sensuales y atractivas a determinada edad. ¿Quién ha dicho que te vas a jubilar? O sea, si te cuidas, hay más herramientas para cuidarte, hay más conocimiento, más alternativas a tu disposición. ¿Por qué no usarlas? Si además eso te va a hacer sentir mejor. ¿Me entiendes? Si te pones un labial rojo en la mañana y eso te ilumina la cara y eso te ayuda además interiormente, ¿qué tiene de malo que te lo pongas? No. Todo aquello que te haga sentir mejor como la música, bienvenido sea. Exactamente. Y esta entonces era tu segunda etapa, la de los ases. La de los ases. Y la tercera es la actual. Y a la de, ok, ya me gané el derecho de ponerme lo que más la gana. ¿Correcto? O sea, ya saben que soy seria, entonces, reloaded. ¿No? Claro, ahora sí, yo misma soy. Ahora sí, yo misma soy. Entonces, claro. ¿Estás probando con todo? Yo veo colores, Sí, estoy probando con todo. Sí, juego un poco, me gusta cambiar, me gusta este, los zapatos me locan. Si te refieres a alguna cosa en particular, tengo una colección de zapatos que algún día te invitaré a ver. ¿Cuántos zapatos tienes? No tengo la cuenta, porque además regalo, ¿qué? Una buena colección puede ser 300 o 400. Wow, estoy impresionada. Sí, porque además negros, olvídense, chicas, cuando quieran, me visitan, zapatos negros, hay de todas las formas, charola, vamos aos, coctacos, coflas, todos, ¿ya? Los zapatos negros nunca están de... Pero además mira estos, pues, que son, mira este color de zapatos. Lindo. O sea, jamás te vas a imaginar una cosa así, pero ya, yo tengo todos esos colores, porque me jalan el ojo, entonces los objetos me parecen, los zapatos me parecen objetos bonitos, ¿me entiendes? No solo prendas de vestir, sino objetos bonitos, y a mí me encantan los objetos bonitos, entonces si además me lo puedo poner, ahora el tema es que por ahí hay muchos que no los he usado, pero no tengo con qué ponerme, el viejo truco de no tengo con qué poner mis zapatos, así que vamos a la tienda a comprar un vestido. Pero bueno, eso se trata de divertirse un poco y de jugar, ¿no? Claro, o sea, tener esa libertad. Sí, que es exactamente lo que yo siento, que muchas mujeres recién están descubriendo, recién se han descubriendo que la moda, te da esta posibilidad de descubrirte a ti misma, cosas que de pronto ni siquiera sabías. Totalmente. Y de darte esa seguridad que tú dices, o sea, me veo bien, me siento bien, me siento segura, me como al mundo. Es una herramienta. Sépanlo, porque se lo dice Mavila. Ay, qué graciosa. Bueno, Mavila, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición, así que cualquier comentario que tenga, lo pueden dejar aquí abajo. Por favor. Así que muchas gracias por vernos. Chao. 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 Chao.